Es tu talento más bello, pero no le tengas miedo Aunque es un disco, un disco, es mejor no lo dame Si te haría el error muy grande, atreverse a desablarle Entre el guitarista, el mejor de la tierra Me cae como el ratón, como quisiera Entre el guitarista, el mejor del mundo Este ratoncito siempre juega el triunfo Es el rey guitarista Hoy día llevo un lobo, Chris llevo buscando al ratón Con la guitarra en la mano y cara de este abujón I hear they call you the key to the guitar But we'll see if this play will change You see, I've come to town to challenge your crown Because I think I play better than you Entre el guitarista, el mejor de la tierra Votar como siempre hace, como quisiera Entre el guitarista, el mejor del mundo Este ratoncito siempre juega el triunfo Sin miedo a perder, el desafío acentó El reino comprimido, y así fue como pasó Well now, I can see you've got some skills That was a mighty fine display But it's my turn now So let me show you how a real king is supposed to play I can see you've got some skills Don't be discouraged, Mr. Wolf Because I can tell you've got some skills Because I can tell you really love to play And I can see in you that you can be a king too If you keep practicing every day Entre el guitarista, el mejor de la tierra Tan como el ratón, como quisiera Entre el guitarista, el mejor del mundo Este ratoncito siempre tiene el triunfo Es el rey guitarrista Better? Thanks, Chuck I can see you've got some skills 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 Gracias.